A las 3 de la mañana estoy aquí, una señora se fue... Yo denuncio, inviértase en el vocero de su comunidad, a través de fotos y videos háganos llegar los problemas de su barrio para buscar una respuesta oportuna. En el canal comunitario TV San Jorge, usted tiene el espacio para decir Yo denuncio. Habitantes aledaños al Parque Fátima dicen Yo denuncio las basuras acumuladas en este sitio donde se encuentran las guaduas por personas que frecuentan el lugar, generando contaminación ambiental. Cartones, botellas de plástico, bolsas y escombros son arrojados diariamente. Incluso personas no esperan que pase el carro recolector de basuras y agregan toda clase de residuos en el lugar, ocasionando además una mala imagen a uno de los parques más importantes de la ciudad, por lo que la comunidad pide que se tome conciencia sobre estos actos y a las autoridades ambientales tomar cartas en el asunto sobre este lote que está siendo utilizado como basurero. Yo denuncio. Conviértase en el vocero de su comunidad. A través de fotos y videos háganos llegar los problemas de su barrio para buscar una respuesta oportuna. En el canal comunitario TV San Jorge, usted tiene el espacio para decir Yo denuncio. Yo do, yo lo hice, pero no me voy a comer. ¡Sombros. Yo denuncio. Medina s romper y monstruo. Images en laanda. ¡Gracias!